Ay, se estarán preguntando por qué Juan Díaz comienza un video caminando bajo este sol Aunque vemos esa nube de lluvia, probablemente en algún momento llueva Pues sí gente, efectivamente y oficialmente el día de hoy soy un civil No tengo tabla, vamos caminando sin tabla Porque como lo vieron en el video anterior, no he armado la tabla de la super lija Que les gustó bastante y antemano les digo Ey, muchas gracias de verdad por el apoyo Porque me voy del canal, me desaparezco Y de uno ustedes están ahí full activos dándola toda de verdad Aprecio mucho eso y nada, de verdad que se les quiere Ey, miren esta lomota Nos podríamos estar tirando esta loma Está grande, está grande, llega hasta por allá abajo Pero no tenemos tabla aún para tirarnos de la loma En un momentico la vamos a conseguir Bueno, la vamos a conseguir, no, ya la tenemos como lo vieron en el video anterior Pero ya vamos a armarla El día de hoy vamos a armar esta tablita Vamos a probar la nueva lija La lija que yo hice, que si no has visto el video anterior Bueno, estoy diciendo mucho video anterior Si no que es que me hace mucha ilusión porque el video de la lija me pareció muy bueno Y hoy vamos a probar esa lija a ver cómo nos va A ver si esta lija no se despega A ver si va todo bien Que yo creo que va a ir todo muy bien Aparte de eso vamos a estrenar también unas ruedas que están bastante buenas Ya se las voy a mostrar Y aparte también quiero ver la reacción de mis amigos De la gente conocida, de la gente que esté por ahí en el skate bar o en la calle En donde me encuentre lo voy a preguntar a la gente ¿Qué le parece mi lija? Porque creo que es algo extraño y que no es muy común Entonces vamos a ver todas estas personas Qué tienen que decir de la lija que tengo Así que ustedes ya sabiendo esto Sean bienvenidos gente a un nuevo video Para mi canal Ok gente tenemos todo listo para armar tablita nueva Pero antes de comenzar a armar tabla Estoy muy contento porque otra vez este video está siendo patrocinado Gente no lo puedo creer Me voy a hacer millonario si seguimos así No mentiras ojalá Quiero que vean ustedes estos pantalones Como los ven anchitos Estoy modo ancho Flow ancho Y estos pantalones me los envió una marca Así que vamos con Juan que estaría en la casa Y les va a mostrar todo lo que le enviaron Y les va a enseñar a comprar ropa con bastante estilo Gente este video está siendo patrocinado por Men's Club Men's Club es una tienda de ropa La cual tiene una página web Y ellos me enviaron alguna de sus prendas Para que les mostrara ropa con demasiado estilo Por ejemplo este es uno de los buzos que ellos manejan Ropa con mucho estilo como les dije También manejan pantalones Miren estos pantalones que están básicamente full de moda ahora También lo tenemos en negro Otro bucito que tenemos por acá Ellos manejan de todo Gorras, camisetas, buzos, sudaderas Lo que ustedes necesiten Así que simplemente les voy a dejar un link en la descripción Para que vayan y visiten su página web Y al mismo tiempo si lo van a comprar Usen mi código de descuento que está apareciendo en pantalla Este código les va a dar 18% de descuento en toda su compra Así que muchachos si no se han vestido con mucho estilo Ahí les dejo para que vayan Miren todos los productos Compran ropa con demasiado estilo Usen mi código para que les haga más barato Y se vistan y patinen demasiado, demasiado cómodos No siendo más muchas gracias Men's Club por patrocinar este video Y continuamos con Juan que está por allá haciendo este vlog Muchas gracias al Juan Díaz que nos da siempre esa información Desde casa de publicidad que les puede servir Son pantalones muy buenos y ropa en general Chequen la página y miren si a ver si algo les gusta Y lo pueden comprar con mi código Ahora sí vamos a ponernos a armar esta tabla Y aprovechando que la voy a armar Por cierto gente esta tabla es de una marca mexicana Se llama Border Ya la he usado varias veces acá en el canal Patino medida 8.0 por si se lo están preguntando Vamos a poner los mismos Trucks Thunder Tenemos rodamientos Bons Para esta vez vamos a estrenar también unas llantas Bons Medida 54 Son como las clásicas, son bastante buenas Así que vamos a armar todo este seteíto Que yo sé que me va a quedar muy épico Armar tabla nueva y aparte con ruedas Y todo es muy épico ¿Quieren venir a saludar? Entonces que hoy tengo invitados ¿Quieren? Aguáguense la capa Aguáguense la capa Le voy a hacer una pregunta Aguáguense la capa Detrás de mí Van a reaccionar a mi hija Listo, me van a decir ¿Qué tal? Bien Bueno, de esta muchacha no Dos, tres Ah, muy cheta Como así que cheta Ah, muy bacana Bacana, ¿cierto? Oh, este más es de los míos Cheta Pro, muy pro Bien Chicos Hay peores No, está bien No, está bien Ahora vamos a pasar a poner las ruedas Esto va a ser hermoso Quiero que lo vean de cerca No, se fue la mierda Miren esto Qué lindo, gente Están preciosas Gente, la verdad Es que estas ruedas Se sienten muy bien Creo que tienen una dureza Perfecta, bro Y la tabla, pues Ni se diga Estrenar todo es brutal De verdad Brutal, brutal No se pueden mover por nada El mundo Listo Tus últimas palabras Gente, nos vinimos al skatepark Porque nos llovió Donde estábamos Vamos a estrenar la tabla Bien, como se ve acá Un poquito A ver qué sale Estrenamos esta patinética Vamos a ver qué nos sale Hey, disculpen muchachos Flip muy alto Se salió de la toma Lo siento La repetimos Bueno, aprovechando que ya se dañó el día Y empezó a llover Por ahí llegó Camilo Henao Vamos a poner la reacción Camilo Va a reaccionar Al diseño de la hija que hizo Va a decir sinceramente Qué le parece Listo Está una chinga Sí Va a la lija ya Uy, con un raso marea Marea un poquito, ¿cierto? Con su marea Todo ese recortecito Así ¿Cómo sería el desparche? No, desparche Mira esto Mira esto Téngame el bolso Ay, qué basura Mira ese boleo de lija Qué basura Ahí se arma otra nueva Sí, creo Está bien Ya la patinó ¡Meto! Sí, la patinó un rato Y pues no se ha despegado Ni nada Quedó bien No se mareamos ¿Sabes qué? Me pasó ahorita Hice un flipax ahí Y pensé que iba a caer Con la tabla boca abajo Y cae encima de ella Y cae encima de ella Y marica, me da pelas Y esas que uno vuela Como fa Pero de resto Pero está, no sé Artístico Está artístico La verdad Y la próxima tabla Va a ser así Sí, sobre todo Tres 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 ¡Gracias! 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 Gente, lastimosamente nos llovió Pero sí pude patinar bastante tiempo con la tabla Y como ven, la lija no se dañó para nada Y me parece que de noche se ve mucho más bonita A la gente que le preguntamos nos dijo que le gustó este tipo de diseño de lija Y la verdad en la patinada de hoy se robó bastante las miradas Mucha gente me dijo como que uy a ver yo esa lija tú la hiciste Entonces lija aprobada 10 de 10 La vamos a seguir usando, la vamos a seguir patinando Así que la van a ver en próximos videos Así que no siendo más gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final Vlogsitos semanales de mi vida, ustedes saben esto como es No se les olvide darle like al video si les gustó Compartirlo con algún amigo que le pueda interesar Y regalarme una suscripción para llegar así a esos 100.000 suscriptores rápidos Vuelvo y digo muchas gracias a todos por el apoyo Y espero que les estén gustando los videos Nos vemos en el próximo, bye ¡Suscríbete al canal!